Bajo por una huelga, de muy arriba, vengo de las estrellas, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría, de donde vengo nadie, viene viniendo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas. Rastro de humo en la noche de las estrellas, vengo. Rastro de humo en la noche de las estrellas. Rastro de humo en la noche de las estrellas. Rastro de humo en la noche de las estrellas. Rastro de humo en la noche de las estrellas.